Para nosotros en el Instituto, por instrucciones del Gobernador, siempre ha sido muy importante el impulsar el deporte. Es por eso que hoy estamos lanzando el programa que se llama Copa Joven 2014 del Instituto Sonorese de la Juventud. Uno de los deportes que más se practica en el Estado, particularmente en la ciudad de Hermosillo, en las colonias, en los barrios, es el fútbol rápido. Es por eso que vamos a aprovechar para lanzar esta Copa Joven, en la que vamos a dividir el municipio de Hermosillo en ocho diferentes zonas y vamos a hacer finales en cada una de las colonias para determinar a los campeones de esas colonias y posteriormente hacer una gran final municipal. Las colonias donde vamos a estar iniciando este torneo, esta Copa Joven de fútbol rápido, son la Gómez Morín, La Jardines, Bugambilias, Villa Sonora, Villas del Rey, San Luis, Valderrama y Olivares. Son ocho colonias en las que hay canchas, sobre todo las canchas que se han creado a través del programa del Gobernador Padres Comunidad y Deporte.